...tiempo pendiente de ese frente frío que tanta lata le ha dado a nuestro país y hoy vamos a continuar con condición de nublado y lluvia sobre todo en el noreste o centro occidente de nuestro país y es que además del frente frío número 19 tenemos un canal de bajas presiones, corriente, chorro así que lluvias para Coahuila, Nuevo León, Zapaulipa, Zulango, Zacatecas, Aguascalientes, San Risco, Tocit, Inglaterra, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit toda esta zona también la podemos ver con bastante nubosidad y a la espera de precipitaciones si ustedes viven en el noroeste del país prepárense para un día bastante frío sobre todo en Chihuahua en donde está amaneciendo a dos grados más o cero y van a llegar a una máxima solo de nueve grados centígrados muy abrigados en el Juárez con 14 grados pero hasta el frío en Tijuana con 17, la más fresca con 22 grados centígrados y en la faulana de Bucía tiene una temperatura máxima de 23 grados para la ciudad de Monterrey de Nuevo Abrigo, Chamarras, Guadalajara, Salamanos toda temperatura solo de 15 grados también para Aguascalientes pues habrá precipitaciones, va a llover también en Salcillo, Zacatecas, Albuquerque, San Pico, 21 grados centígrados, además de rachas de fiesto hacia este sector también estará prevaleciendo la energía incluso la probabilidad de precipitaciones para Puerto Vallarta, también en Bolivia, en Guadalajara, luego también en Tepico o en Caliente es importante eso es la temperatura, una jornada fría solo de 19 grados centígrados como si es para Ocindubia para Querétaro, 23 grados, un chipichipi para Pachuca con una máxima de 19 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México está cayendo una lloviznita por ahí en algunas partes de la Ciudad de México hay que tomarlo en cuenta, hay que estar pendientes a los niveles de contaminación hoy vamos a tener una temperatura máxima de 21 grados centígrados en Puebla también a los 21, por Navarra que se va a los 26 y en Acapulco ni se enteran de que es invierno la temperatura máxima 33 grados centígrados solo con algo de nubosidad y en general prevaleciendo los largos periodos de sol en el sureste del país, como el frente sigue por ahí en el noreste hoy van a mantener buenas condiciones meteorológicas con calor en Mérida, 33 grados, Campeche 29, Cancún 27 grados con algo de lluvia, Pachuca es 26 grados, Villahermosa los 28 cielo soleado para el puerto de Veracruz creo que estará en la máxima de 20 este fue la fuerza del tiempo Paola muchísimas gracias gracias Raquel y vaya que se ha sentido frío también aquí en el Distrito Federal hay que tomar precauciones para evitar gracias